Por fin Hola Tenía tantas ganas de verte Ya sabes, mi madre ¿Está ahí contigo? No, no, debe estar en esa habitación ¿Quieres apagar, eh? No, que va ¿Seguro? De verdad Que no quiero molestarte ni que tengas problemas con ella Eso es cosa mía Tú no te preocupes Bueno, pero sé que no le gusta que no veamos A ver, que nos veamos No le hace daño a nadie A ella sí O a ti ¿Y a ti? Sé lo que piensas Piensas lo mismo que ella Que yo no soy lo bastante bueno para ti Que no eres lo bastante bueno para mí Pero ¿cómo puedes pensar algo así? No, no, a ver Yo creo que tú podrías encontrar a alguien mejor que yo No Sí, sí, sí No me preguntes cómo lo sé Pero lo sé Porque A ver Explícate Tú Es raro hablar así Ya, ya Es Persona sería más fácil Ya, pero Inténtalo al menos Que no sé cómo Ojalá estuvieses aquí para dibujar en mi mano lo que sientes Aquí lo puedes dibujar Oh, cántame una canción Dime algo, yo te entenderé Te siento Te siento Lo harás bien Hay un sonido en tu interior Una canción de paz Escúchala y está Dime algo, algo que tú sepas Dime algo, no me importa qué Te siento Lo harás bien Oh, lo harás bien Me harás bien a mí Sé cómo suena un roce Tus brazos suenan al cerrarse tras mi espalda Grítalo al bailar Oh, dilo sin hablar Cuéntame Hay algo que dibujas en mi piel Algo habrá que hacer y de una vez Hazme algo, algo que tú sepas Sé que me conoces Ah, 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 ah ¿Te casarás conmigo? Pero eso tengo que pedirlo yo Pues pídemelo Me gustaría escoger el momento Escógelo, escógelo ¿Quieres casarte conmigo? Sí, sí Me harás bien a mí Sé cómo suena un roce Y tus brazos suenan al cerrarse tras mi espalda Cuéntame Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.